de Iván Ruiz, lo voy a ver, lo voy a ver para copiarlo con frotito. La bella Chanti te dándome besitos, gracias Chanti, cuánto me amas, yo también te amo a ti. Julio, estoy contigo. Ponga a punto, y usted dijo que a Chanti lo ama, y dijo Julio, ponga a punto. Julio, usted sabe que... ¿Cómo fue la cosa? Me dijo, Chanti me ama, y si yo Julio, digo no, ponga a punto. Aquí nos amamos todos, aquí nos amamos. Hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. Hay un lío. Sigue el lío, 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 sigue el lío. Buenas tardes, buen provecho, República Dominicana, como siempre, es un verdadero honor, privilegio contar con su audiencia y también mandarle un saludo efusivo, especial, cariñoso a toda nuestra comunidad dominicana presente en el exterior. Que ha hecho de este programa, en este horario, el preferido sigue el lío, 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 sigue el lío. Deme el lío. La situación en la frontera. Allá hay dos líos. En Elías Piña está cerrado ese tramo, como en todo el borderline de República Dominicana. Sí, señor. Los productores se están quejando. Hay queja. Los comerciantes están al grito. Hay gritos. Porque según ellos, los productos se les están dañando. Ay, padre mío. Del otro lado de la frontera, en Dajabón, continúa su agitado curso la construcción del canal que pretende desviar las aguas del río Masacre. Eso no se para. Incluso desde el exterior, un grupo de haitianos de su diáspora han estado reuniendo y ya llevan más de 45 mil dólares para apoyar esta iniciativa que a todas luces vulnera la soberanía de República Dominicana porque es algo ilegal. Y el cambio de parecer del gobierno haitiano también. El cambio de luz que ha dado el gobierno haitiano. Ah, pero ellos tenían un cambio de luz. Ahora me sé. No sabía que tenían un cambio de luz. En principio se había dicho que no, que eso era una iniciativa privada y de buenas a primeras. Hasta Barbecue está mandando dinero y armas. No sé para qué las armas. Para apoyar la construcción de este canal que según palabras mías y refrendada por Osiris de León, no es más que una caña mal hecha. Así es, señor. Mire aquí lo que están diciendo las autoridades haitianas. Hoy Ariel Henry va a hablar ante la ONU. Vamos a esperar a ver si se va a referir al tema porque con los especiales que son nuestros vecinos, fácilmente no se refieren al mismo. Y si lo hacen, lo hacen siempre de manera despectiva contra la República Dominicana. Barrar a la República Dominicana. Se impone el diálogo aún a pesar de las circunstancias. Es así. Se impone en estos momentos, se impone en estos momentos las conversaciones diplomáticas para que le busquemos solución a esta situación. Mientras tanto, aguas arriba, el gobierno dominicano ha comenzado a habilitar el canal La Vigía. ¿Para qué? Para que los productores agrícolas del área de Dajabón tengan agua y las aguas de abajo del río Masacre sean aprovechadas por la República Dominicana. El show sigue saliendo para todos en breve. Está ahí otras informaciones aquí. Telerrealidad Show del Mediodía. También tocamos el tema de presión de artistas cristianos. ¿Qué pasa? Angelito Villalona estará con nosotros. Y muchas cosas interesantes. Telerrealidad. Es así el estilo de la telerrealidad. Un contenido impresionante hoy viernes que usted no se puede perder.